¿Qué pasa, mamá? No puede... ¿Qué tal? ¿Te picó mucho? No te ríes, por favor. No, bueno, dale, trabajá tranquila. Va a decir que había enganchado un gatuzo o algo. O una corvina. Arrimate para el agua, mamá. Arrimate para el agua, así no trabajaste la caña. Camina, camina, camina para adentro. ¿Qué lleva? No. Camina, camina, camina para adentro, mamá. Camina para adentro, camina para adentro. ¿Lo habrá agarrado? Camina, mamá, camina, no hagas... No, haga fuerza con la caña. Andá vos, arrimándote. ¿Qué va, se saltó? ¿Qué trae? Se saltó. Bien, arriba del agua. ¿Qué sacaste? ¿Vos lo dices a la corvina? Bien. Bueno, arrancó San Blas. ¿Qué sacó la ballena? No. ¿Qué trae, mamá? Se saltó, saltó y me lleva. No te dije. Ay, papi, si la traigo así. Tranquila, mamá, que está la barranca ahí. Está la barranca. No, no, no. Yo te decía que recoja arrimándote. Sí, no, no. Recogí, recogí. Recogí, mamá, recogí. Sin hacer fuerza. No, pero vos arrimate así no hace fuerza. Un terrible pelefante. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya está fuera, ya está fuera. Claro, corazón. Tremendo. Tremendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tremendo. ¿Cuánto pesa esto? No sé, pero... ¡5 kilos, mamá! ¡Ah, sí me lo llevo al agua! ¡Pero yo la vi que me dice, ¡ayúdame! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!